¿Qué pasó con Green Lantern en Flashpoint? Hal Jordan en el universo de Flashpoint nunca se convirtió en Green Lantern, sin embargo sigue siendo un piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense. Su origen es básicamente el mismo que conocemos de la línea principal de DC y durante su etapa adulta se convirtió en uno de los mejores pilotos de combate del ejército. Por lo que cuando la guerra atlante-amazonas estalló, Hal y su amada Carol prestaron servicio en esta devastadora guerra. La habilidad como piloto de Hal era impresionante, siendo capaz incluso de derribar los aviones invisibles de las amazonas. Es debido a esas hazañas que lo eligen a él para pilotar el avión que transportaría un arma nuclear creada por Green Arrow Industries. Con el fin de destruir Nueva Temisquira, lamentablemente el mecanismo de lanzamiento del avión fallaría a última hora, lo que dejó a Hal Jordan con la única opción de estrellar su jet de combate con él adentro para cumplir la misión con éxito. De Jon Stewart en este universo se sabe muy poco, lo único que tenemos claro es que era un soldado de los Estados Unidos, perteneciente a una unidad especial llamada Equipo 7, la cual era liderada por Grifter. Jon lamentablemente murió junto a la mayoría del equipo durante una misión en Afganistán. Guy Gardner tampoco se convirtió en linterna verde, sin embargo se volvió pacifista y decidió trabajar de cantinero en Australia. Del resto de linternas verdes humanas no hay información de cuál es su situación en esta tierra. Ahora se preguntarán, ¿entonces quién es el Green Lantern de Flashpoint? Pues es ni más ni menos que Avin Sur, el linterna verde anterior a Hal Jordan. Es el que se estrella en la tierra y con su último aliento le transfiere el poder a Hal. Solo que aquí Avin Sur nunca murió y continuó siendo el protector del sector 2814, de que otros personajes de Flashpoint les gustaría que hablara en los siguientes videos. Bye!